Lamentablemente el gobierno federal no ha liberado todos los recursos asignados en el presupuesto de egresos de la federación 2019, particularmente en el tema de infraestructura donde hay una gran afectación a estados, como el caso de Durango. Al mes de julio el PEF a nivel nacional llevaba un 24% de avance. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué ese 24% se dé? Bueno, pues decirte que dependencias federales no han podido ejercer presupuesto. La única que ha ejercido presupuesto a nivel nacional y estatal es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien a la fecha pues sí lleva un avance significativo. Y es que el problema incluso, como en el caso por ejemplo de Durango, es que faltan delegados en diversas dependencias, por lo cual no se han liberado los recursos, pero además si se llegan a liberar en estos días, es muy poco el tiempo para concluir las obras antes de que concluya el presente año. En el tema del resto de dependencias federales, pues lamentablemente turismo lleva menos de un 10% de avance en su presupuesto, ese dato está por las mismas, o bueno, menos porque aquí en Durango ni siquiera delegado tenemos. Lo que viene siendo con agua, pues está traído arriba del 12% de avance. Y así nos vamos por dependencias y vemos que pues sí está impactando el avance de inversión federal de una manera importante aquí en Durango también. Esto fue lo señalado en la entrevista por parte del presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Durango, Miguel Ángel Reveles Pérez. Con la imagen de Javier García, informó para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.